Fred Film Radio, soy David Martos, edición número 67 del Festival de San Sebastián. Estamos junto a Gonzalo Waddington, que es el director de la película Patrick, en competición, en sección oficial. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contento de estar aquí. Hoy es mi cumpleaños también. ¿Ah, sí? ¿Cuántos cumples? 42. A la noche estreno la película, entonces es como estar en Disneyland, ser un chico. Es tu primer largometraje. Has hecho dos cortometrajes, creo, anteriormente. ¿Y cuánto te ha costado? ¿Ha sido muy difícil llegar a hacer tu primer largometraje como director? Sí, pero difícil solamente para mí, porque no he tenido grandes problemas de dificultad de financiamiento. Simplemente para mí, porque la primera idea me ha surgido, no sé, en 1994, 1995, y después no tenía maturidad suficiente para escribir, y después, pero también todo el tiempo que ha demorado a surgir, y después la primera, yo creo que la primera versión a 2009, 2010, hace 10 años, es cuando yo tengo, creo, la maturidad suficiente para escribir, pero después han empezado las cuestiones de financiamiento, los concursos, yo estoy muy contento, porque todo ese tiempo ha sido bueno para mejorar toda la parte escrita, y tener un buen guión para filmar, yo creo que es muy importante, ese tipo de film que necesita para mí de un buen guión. Entonces, todo ese problema, son dificultades mías, creativas, pero yo creo que el próximo, yo creo que va a ser igual, pero no tanto tiempo, yo creo, no quiero que sea tanto tiempo, esperemos que no, pero ese tiempo también te obliga a ser mejor. Entonces, solamente dificultades mías. Y tú no has dejado de actuar en este tiempo, has actuado todo el tiempo, ¿has aplicado a la dirección de la película, has aplicado cosas que tú como actor has visto en los rodajes que hacían los directores, has aplicado cosas que has robado de otros directores? Sí, he aplicado muchas cosas que aprendí, he aplicado cosas, inclusive que aprendí como actor, y como, si yo soubera, yo nunca más hacería esto, pero, entonces, todo lo que he aprendido como actor y observador, sí, lo he aplicado todo, especialmente, yo creo que no es la construcción de una relación de trabajo para un determinado fin, que obviamente es el final, pero es mismo la construcción de la relación entre los directores, todos los actores, yo creo que esa es la base de todo, es construir una relación de confianza, entonces, a partir de esa confianza puedes hacer todo. ¿Y crees que un director que ha sido actor o que es actor entiende mejor a los actores? Yo creo que puede haber de todo, directores que han sido actores que no comprenden, pero, sí, yo comprendo tu pregunta, y yo creo que sí, yo creo que es, porque si tienes toda esa información, si sabes cómo está en la piel de un actor que está, está muy frío, dos de la mañana, yo no sé lo que voy a hacer, yo estoy con miedo de esta escena, yo no comprendo nada, yo tengo a alguien que me da confianza, que habla conmigo, y que me va a hacer recordar todo lo que hemos hablado antes, yo creo que sí, esa sensibilidad, por eso es que yo hablo de la construcción de la relación, porque es todo un proceso continuo, nunca va a terminar al momento en que vas a firmar, no, no, esa relación se construye todos los días y tiene que continuar siempre. Decías que la idea te surgió hace muchísimos años, ¿hay algo de ti en la idea? ¿Hay algo de tu vida, de tu experiencia, de tu manera de ver el mundo? Yo creo que la parte de Portugal, donde hemos filmado, que es Certa, yo viví una gran parte de mi vida. Sí, algo desde el punto de vista de alguien que observa el mundo, sí, yo creo que es muy mío, pero la historia, hay también una historia que ha acontecido en Portugal, yo creo que en casi todos los países tienen una historia de rapto, que conocen una historia de rapto. A partir de ahí es todo una fantasía, lo que podría pasar a un chico que ha pasado por todo esto, cómo es que se va, lo que va a acontecer cuando va a hablar con su mamá, con su papá, con su familia, es casi una obligación, tú tienes que voltar a vivir con tu familia. Entonces, este filme es sobre un rapto, pero la verdad era un rapto dentro del rapto, porque cuando lo llevan a su casa, es la peor cosa que podrían hacer a su mamá, después de desaparecer. Volver a secuestrarlo otra vez. Es como volver a secuestrarlo, es un rapto dentro de un rapto. Ahí yo no tengo, felizmente no me ha acontecido nada de la historia. Y la última pregunta, tú eres un actor conocido en Portugal, ¿tú crees que se está esperando esta película tuya con expectación? ¿Estás nervioso por cómo se va a recibir tu debut cinematográfico? Muy nervioso, yo soy muy nervioso. Esta noche no sé cómo las personas van a recibir. Sí, pero en Portugal, la otra razón es que hay muchas buenas películas este año. Pedro Costa ha ganado en Locarno, Tecnovos en Locarno, Basil de Cunha en Locarno, en Venecia, La Herdad en un cortometraje de Leonor Teles. Hay muchas cosas buenas que se acontecen y ahora esta película. Entonces yo creo que hay una expectativa. Un otro film portugués que va a estrenar en una competición oficial de un gran festival. Sí, eso me pone nervioso, sí, mucho. Pues Gonzalo Guadintón, gracias, enhorabuena por la película. Gracias, gracias a todos. Ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider.